Fernando Parrado aseguró que el video fue alterado, sacado de contexto, editado y manipulado y que apoya a la candidatura de Álvaro Delgado. El video en cuestión circuló en estas horas por redes sociales, en cuentas de militantes y dirigentes frenteamplistas, como el exgerente de la Secretaría de Deportes, Daniel Danners, en muestra de respaldo a Yamandú Orsi a días del balotaje. En esta versión manipulada se ha utilizado mi nombre y mi imagen de manera deshonesta, con fines que nada tienen que ver con el encuentro del video, dice Parrado en una carta divulgada en estas horas. Agrega que quiere el mejor futuro y bienestar para los uruguayos, que respalda la continuidad de la gestión actual y apoya la candidatura de Álvaro Delgado. Bueno, y esto, en su momento, sí, insisto, hizo mucho ruido y... Y además, porque te tocan los Andes y es como una historia de héroes, ¿quién se queda con el héroe? ¿No? Bueno, generó un poco eso. ¿Sacón al día que hubo cuando Rodríguez, el hijo de Carlos Páez Villaló, hizo una conferencia en Punta del Este? ¿Carlitos? Carlitos, para Orsi, salmó un escándalo también. Porque parecía que se quedaba con un trofeo de lo mismo, ¿no? Claro, pero es porque son ellos, porque es los Andes, porque es una historia de todos. Pero ellos votan también, ¿eh? Sepan gente que votan. No, pero me parece que acá la mala intención estaba dada, que era un video viejo, que tiene más de un año. Eso es repudiable. Todos podemos caer en la fake, ¿no? Pero si te das cuenta... Ahora que lo ves, mirabas el lip-sync y decís dónde... No, y además, no sé, tenía tres chalecos, dos bufandas, o sea, y fue la semana pasada. Claro, el problema no es a quién vote, el problema es que se manipule de esta forma. Exacto. No importa a quién vote, puede votar a quien quiera. Yo creo que con el avance tecnológico, particularmente con el tema de inteligencia artificial, vamos a estar cada vez más expuestos a este tipo de cosas. Sí, esto no es inteligencia artificial igual que esto. No, no, esto es... Malintención. Esa es malintención artificial. Es que está lleno de las redes de este tipo de videos. Sí, pero cuando esto llegó... Cuando esto llegó por las redes de Frente Amplio, por algún lugar, inmediatamente abajo se puso... A mí me lo mandaron y me decían, ojo, esto puede ser manipulado y puede no ser cierto. Sí. Inmediatamente se vino eso y atrás vino una aclaración. Porque era... Se sabía, se miraba y se sabía. Pero a las pocas horas del debate, lo que vimos... No, terrible. Los videos eran terribles, ¿no? Se estaban dando picos. No, bueno, pero cuando es en clave de humor vos ya sabés que es mentira. Bueno, pero... El tema es cuando no hay clave de humor. Pero no, no, más allá de la clave de humor. Yo te digo las posibilidades. Ah, lo que se puede hacer. Ah, lo que quieras. No, las posibilidades, sí. Lo que pasa es que este es un escenario que podría ser. Podría ser un ser humano. Sí, ¿por qué no? Yo voto a fulanito o vos vas a ser presidente. Sí. El tema es cuando esto forma parte de un engaño, porque de hecho eso ocurrió y por otro tipo de situación, ¿no? Claro. Yo recuerdo el acuerdo aquel que se hizo entre los candidatos en contra de las noticias falsas, ¿no? De estas características. Uf, recuerdo el compromiso. El compromiso existió. Los candidatos pueden estar en contra. No, 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 está bien. No, pero acá no me diría que hay candidatos atrás de esto. No, 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 no. No me muerdan, no me muerdan. No estoy diciendo que los candidatos están atrás de esto. Lejos. Pero lo que voy es que todos esos compromisos que firman los precandidatos a la presidencia los firman para la tribuna, ¿no? Para la galería, porque estas cosas pasan, ¿no? Han pasado y siguen pasando. No, Pablo, no. Pero lo que pasa es que... A ver. No es para la tribuna. Vos marcas una... Vos firmás porque quieren marcar una senda. Pero van todos por la guanquina. Permíteme terminar. Otra cosa es lo que sucede con las nuevas tecnologías y con todas las cosas que están apareciendo ahora, con todas estas cosas de inteligencia artificial y esto de manipulación. Que va por fuera de los candidatos. Que no es una cosa que... Algún candidato dijo, no, no, che, armen esta campaña y denle para adelante. No, no. Estoy de acuerdo. Eso sería... Ahora, vos marcas una senda, pero por supuesto que todos los días nos encontramos con cosas de lo más diferente calibre que aparecen en las redes sociales, que son manipuladas. Y bueno, ¿cómo parás eso? En conclusión, todos esos compromisos preelectorales que firman los candidatos terminan siendo para la tribuna, no por culpa de los candidatos o los precandidatos, sino que por culpa de nadie le da bolita. Pero vos no sabés cuánto parás con eso tampoco. Nada. No, no sabés. Estoy de acuerdo con Pablo. Nada. Todos esos preelectorales, es decir, integridad, etcétera, firma, se sacan 48 fotos, todo para la tribuna. Bueno, yo también... Pero no por mala voluntad. Lamento discrepar. Yo creo que se hace con la sana intención de marcar un camino. Por supuesto que sí. Y no es para la tribuna. Porque vos no pones tu carita de candidato para firmar una cosa que es para la tribuna. Jorge, la ponen todo. Te estoy diciendo esto justamente, que vos no pones tu carita de candidato para una cosa que es para la tribuna. Vos lo pones porque decís, bueno, este es el camino y marcas a los que están alrededor tuyos. ¿Cuántos son? No sé. Ahora, otra cosa es lo que pasa acá, que es diferente. Lo que pasa acá no controla a nadie. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Nadie controla lo que pasa acá. Jorge. Entonces, está. Ahora, si vos agarrás y decís, todos quieren firmar... Yo te pongo el otro... Todos los candidatos quieren firmar ese acuerdo. Pero hay uno que no. ¿Qué le estaría diciendo a ese? Estaría diciendo cualquier disparate, ¿no? Después, claro. Entonces, entonces, ¿por qué? Si en realidad, según lo que estás diciendo vos, ese es honesto. Porque en realidad no va a respetar nada. No, no. No, no, pero puede negarse. Depende como argumenta esa negativa, Jorge. No, no. Depende como el argumento. Te digo, yo no quiero firmar porque esto es todo para la tribuna, no vamos a hacer nada. Por supuesto. Imaginate. Por supuesto. Imaginate. Lo prende fuego en la plaza pública. No, es honesto. Pará. Es honesto. No, estoy seguro que no lo dice esto. No lo dice nadie. Seguro estoy. No lo dice nadie. Pero por lo menos es honesto. Dice, ¿qué querés? Sacarme cuarenta y cuatro. No, yo qué sé si es honesto. Esto me hace acordar a la negativa del Partido Nacional, por ejemplo, de votar el ingreso por concurso a las intendencias. No, pero eso tiene que ver. Eso es con ustedes. Bueno, no, pero era porque decían que en realidad ya había forma de ingreso, que lo importante no era ahí, que pulir y sanear el sistema iba por otro lado. Yo te firmo y después aparece una noticia falsa. Jorge, vamos a empatar y quedamos dos a dos. A ver. Yo coincido con Jorge. ¿En qué parte? En que los candidatos, es bueno que los candidatos se comprometan a cumplir determinadas reglas de una campaña electoral. De fair play, digamos. Que, o sea, se comprometan. Bueno, ellos son los principales referentes políticos en esa campaña electoral. Por lo tanto, quitarle no va a quitar. Agregar, capaz que agrega. Cuánto agregue, cuánto sirve, es otro capítulo. Pero la base es esa. Que después haya militantes que a nivel de distintas plataformas y lo que fuera, hagan otra cosa. ¿Y ahí qué hacen los candidatos? ¿Tendrían que desmarcarse? Sí, ahí qué hacen los candidatos. Porque si vamos al tema noticias falsas, la más grande fue justamente en el marco de esta campaña contra Yamandú Orsi, acusándolo de haber golpeado a una mujer trans. Está bien. Y yo no vi que el sistema político saliera en bloque a decir, hey, esto puede ser una noticia falsa. Acabamos de firmar un documento contra esto. Pero se demostró que era una noticia falsa. No, está bien, pero no se demostró. Y nadie hizo carne de eso. Se demostró, claro. Y nadie hizo carne de eso. Claro, pero nadie... Nadie se le tiró con las dos piernas. O la dos piernas. O la pone para adelante a eso. No, no, nadie se le tiró. Fijate, revisate y vas a dar cuenta. Nadie se le tiró. Nadie se le tiró. Nadie se le tiró al carro. Tampoco nadie se le tiró al carro. Ojo con esto que puede ser una noticia falsa, ¿no? Pero está bien, pero... Nadie se le tiró. En otro caso era tirado con las dos piernas. Pero puede pasar que mañana... No es el caso, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Ojeda con lo que denunció en la campaña sucia... Está bien, pero... Que acusaba a la asesoría. Ponemos otro ejemplo de Juan Rodríguez. Un candidato dentro de cinco años. Por ahí le danse una denuncia. Y si la denuncia es verídica, ¿qué pasa? Por eso está la justicia, justamente. Pero justamente. Entonces digo, tampoco podés decir de entrada, no, no, esto no es así. Hay que tomar las cosas con precaución. Bueno, bueno. Ahora, yo voy a decir algo. Se han escuchado destacados dirigentes diciendo, este señor tiene todo mi apoyo hasta que no se demuestre que es culpable. Bueno, eso es porque... Pero, perdón. Porque así funciona el Estado de Derecho, Pepe. Bueno, está bien, pero vamos a medir con qué vara. Pero así funciona el Estado de Derecho. Vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, no es totalmente de acuerdo. No vas a invertir la carga de la prueba por una denuncia. No. Además, ahí sí es cantar para la tribuna. Le sirve a los dos. Ahí sí. Le denuncian y lo prenden fuego antes de que intervenga la justicia. Le sirve a los dos partidos. De acuerdo, don Pablo. Por favor, yo te firmo el compromiso. Está todo fantástico. No, no. Pero si salta una fake news y yo le puedo sacar un poquitito de jugo, yo se lo voy a sacar. Sí. Y del otro lado, también. No, a ver, no vivimos en Disneyland. No, pero no los candidatos. No, pero no los candidatos. Pero eso no es una cosa que... Los candidatos no, pero... Pero hay que aprender a separar justamente a los jugadores. Yo no me parece que no. Una cosa es lo que hagan los candidatos y los principales líderes de ese elenco. Y otra cosa es lo que haga la militancia y los anónimos en las redes sociales. O los referentes de los partidos que se dan la opinión pública... Ahora vos no tenés... Vos no vas a saber lo que pasa ahora, porque hay una cosa que es incontrolable e incontrolada. Incontrolada e incontrolable, mejor. Todo lo que se hace acá está todo... Ni el gobierno puede controlar lo que pasa acá. Estoy de acuerdo. Entonces, y esa es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar en este presente y en un futuro que va a ser todo así. Entonces, vos haces un compromiso, ponés tu cara. Después pasan dos millones de cosas. Ahora... Con todo respeto no hay nada más controlado que esto. No, no, no. Al revés. Esto está incontrolado. Yo creo que vos pensás que lo controlás vos, pero no lo controlás. No, no, el gobierno no lo controla. No, el gobierno no lo controla. Ah, lo controla en otro. El gobierno no lo controla. A ver, la Unión Europea no puede regular. Por supuesto. La Unión Europea hace cinco años que está trabajando en una regulación y no logra... No lo va a regular nadie. Ahora, la amenaza internacional de la Tercera Guerra Mundial está fuera de control. Depende en tal día de que, por ejemplo, se le queden con todo el dinero electrónico una potencia de otra. Pero, escuchame una cosa. Si Google sabe todo lo que vos hace cada hora del día, las 24 horas del día, los 365 días por año. ¿No? Entonces... Pero no lo contra el gobierno uruguayo, no lo contra nadie. Pero tu fuero íntimo. Es así. Tu fuero íntimo, más allá de lo que vos hayas firmado y todo lo demás de tu fuero íntimo, si sale una noticia de estas características que da palo a la venida de frente... ¿La dejas rodar un poquito? Después salís indignado, ¿no? Por supuesto. De decir, qué barbaridad. Todo tiene un límite. Hay cosas que no se pueden pasar. ¿Vos no te vas a dedicar a la política, no? Porque sería fatal. Pero, que a mí no... Yo no tengo cargo, no me dan nada, no me llegan sobres. Yo no tengo ningún problema. A nadie le... Pará, pará. Pará, pará que yo estuve ahí. No, no, no. No, no, no. Que llegan sobre, yo no lo vi nunca. No, no, no. Y no... Bueno, si vos lo sabés, sería bueno denunciarlo. Ya lo denuncié. Me llega el de la UTE todo. No, no, está bien. Pero yo no... Si le quiepa el saco, que se lo ponga. Yo no sé. No, no, Pablo. Yo te digo que eso marca una cosa que se dice mucho y que yo no tengo ninguna corroboración de eso. Hay que tener cuidado. Si hay de eso, hay que denunciarlo. Hay que tener cuidado. Te lo digo de corazón, te lo digo. No, no, no. Creo que el sistema político debe ser lo que nos protege. No, 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 no. No se pongan tan plurito, ché. No, 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 no. Pero vos tampoco te pongan tan... Dejaste el sobre ahí, no, no. Se pone, se pone. Los dos, si nos pasamos, nos pasamos los dos. Pero, ¿por qué te pones así? Me pongo así porque me parece que eso es un degradado sistema político. Vos estás diciendo llegan sobre y con qué, con qué, con plata. Sí, estás diciendo eso. No, con Ricardito. Ah, no. Cualquiera que ve eso, dice eso. Cualquiera que ve lo que vos dijiste, dice eso. Y yo digo, si lo sabés, denuncialo. Y si no, no lo diga, hermano. Yo no lo sé, tampoco di nombre. Después nos espantamos con la cohesión. Pero sabés que a un político le llegan sobre. Denuncialo. Lo dijiste recién. Lo dijiste recién. Denuncialo. Yo no sé si le llegan sobre. Dijiste tú recién. Yo es lo que te estoy... Está el archivo. ¿Por qué te pones tan nervioso? Me pongo así porque me parece que el sistema político es algo que tenemos que proteger de todas estas cosas. Porque se dice muchas cosas... ¿Vos crees que no hay corrupción en el sistema político? Se dice muchas cosas en el sistema político que no son así. ¿Cómo? ¿Vos crees que no hay corrupción en el sistema político? Yo no me conto. ¿Vos crees que él? A mí no me conto. ¿Vos crees que hay? Pero han procesado han procesado sendos políticos. Entonces, esas cosas son... Y es una cosa que ya se jugó. Eso se dio y muchos fueron procesados y muchos fueron procesados por un artículo... Bueno, a ver, de a uno, por favor, a ver. No me borras con generalidad de condiciones en el gobierno. De a uno. Llevamos prudentes en el resguardo de nuestra democracia y de ciertos valores. ¿Qué yo digo? ¿El sistema político está corrupto, sí o no? No. Que hay excepciones. ¿De los humanos corrompibles? Sí. Lo procesaron por abuso y funciona la mayoría de ellos. Una cosa que ni siquiera ustedes, los abogados, saben lo que es. No importa. Lo rechazan, pero lo usan. Es bueno. ¿Es así o no? Sí. Es bueno. No importa. Procesado por abuso o funcionó procesado. Pero están identificados, fueron una minoría, fueron apartados. Hubo pruebas. La enorme mayoría no está en eso. A lo que voy es, no enchastremos las instituciones y al sistema por 8, 10, de 12, 15. No se vuelvan, si no estás en este partido nuevo y en tía soberana. Lamento mi terrible exageración con respecto al punto. Ahora, tampoco exageren para el otro lado. Yo lamento mi terrible exageración con respecto al punto. Ahora, no exageremos para el otro lado tampoco. De que hay una cosa que yo recibo el sobre. No, no. ¿De qué estamos hablando? Acá hubieron de todos los palos gente procesada. ¿Qué problema? Yo te dije algo. Yo te dije, yo te hice referencia a una cosa que vos dijiste. Se pone como que si estuviese diciendo que yo hice referencia a una cosa que vos dijiste que haga un camino inmenso grande, si querés. en general. ¿Cómo? Capaz vos te pondrías igual si hablaras de los penalistas en general. Y han procesado y han ido presos a abogados penalistas. Y está bien. ¿Y qué tiene que ver? Está bien. Pero yo alguna vez dije todo, ¿pero qué están hablando? ¿Por qué ponen palabras y me voy a que hacer un mundo? Nadie generalizó. ¿Por qué hacen un mundo? ¿Un mundo? Que no hay en el país que yo no hago ningún mundo. Hagamos un ejercicio. Una sola cosa a lo que vos dijiste. Hagamos un ejercicio. Imaginariamente, como que rebobinamos al minuto, no sé. Es verdad lo que digo yo también. 15, 30, donde todavía Pablo no había dicho nada. ¿Está? Y pasamos otro tema. No, nadie. Señores, en este momento nos veníamos quejando de la campaña Chaucha, ¿no? Esto debate. Pará. Esto ya es medio barresco. Pará. Veníamos quejándonos de una campaña Chauchonga. Los pases a tono. Con pases a tono. Con pases a nivel, si se quiere. Bien. Después se empezó a picar y se empezó a picar en estos últimos dos días. Capaz que no desde el lugar que uno hubiera deseado que se picara. No se picó por confrontación de ideas. Se picó por descensos inesperados a barros y zonas pantanosas, ¿no? Estoy pensando en los exabruptos del intendente Mujica de ayer, por ejemplo. En algunos, esto que vos señalabas, capaz que cansancios en candidatos y en líderes, qué bueno que se nota, que no están con la misma compostura. Pero en realidad, en ese contexto, aparece en especial uno de los candidatos que siempre manifestó que él entendía que esta era la peor versión del Frente Amplio que había visto, ¿no? o algo muy similar a mencionar e insistir con ahora directamente convocar al propio Orsi y hablar de ministerios en caso de ganar.